Fred Again, también conocido como Fred Gibson o simplemente Fred, es un artista británico multifacético que se desempeña como productor discográfico, cantante, compositor, multi-instrumentalista y DJ. Nació el 19 de julio de 1993 en Balaam, Londres, y desde el 2010 ha venido labrando una exitosa carrera en la escena musical. Su estilo musical abarca diversos géneros, principalmente dance y electrónica y ama piano, caracterizándose por sus colaboraciones con otros artistas y por un sonido alegre y optimista. En este video vamos a explorar el proceso musical de Fred Again y vamos a crear un track inspirados en su estilo. No olvides suscribirte y dejar un like si te gusta este tipo de contenido y sin más que decir, let the music creation process begin. Oh my God, oh my God, this is incredible, what the fucker? Estaba buscando en Instagram, bueno, hashtags, yo busqué singing, busqué acapella, pero bueno, esta canción... Bueno, vamos a grabarlo en Ableton, indicarle el input que va a ser Screen Recording. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar la vocal. Vamos a tratar de limpiar la voz con F6. Ya trae un preset que me gusta bastante para limpiar la voz. Vamos a poner un CL76. Vamos a ponerle también un poco de reverb y un poco de delay para darle más espacio a la voz. Una vez tenemos la voz ya trabajada, vamos a trabajar otro detalle más que utiliza un montón Fred Again. Es como sonido ambiente que él crea por medio de sintetizadores o incluso graba el ambiente de su estudio, etc. Lo que vamos a hacer nosotros es meter aquí un sintetizador cualquiera. Busquemos como un block. Y vamos a utilizar este efecto de Supermassive Valhalla Supermassive Barnard 33 como sonido ambiente, solo con este efecto. Claro que creo que tal vez necesitaríamos un block más fuerte. Si quito el efecto. Por cierto, es gratis. El Valhalla Supermassive full recomendado. Es una mezcla de reverbs y delays. Quiero escuchar ahorita en qué tono está la vocal para hacer un sonido ambiente en un tono parecido, ¿verdad? Este es el sonido ambiente que tenemos. Vamos a cortar como desde ahí. Voy a agregar un segundo sonido así como tipo drone. Como ese sonido, ese tipo de sonido ambiente, ¿verdad? Quiero ver si encuentro algo. Algo así. Esto está en 80 bpm y fa sostenido menor. Sol, fa sostenido, bla. Más tres. Y 8 bars. Ok, ya tenemos los dos sonidos drone. En la, los dos. Ahora vamos a buscar como un pad para hacer una progresión de acordes sobre esto. Viva, baby. Ok, algo como así. Ok, entonces ya tenemos una progresión armónica encima de la vocal un poco arreglada también. full. Let's do. Let's do. Let's do. Finish. Click, click. Red again le gusta mucho, como pudieron ver en el video que le mostré, le gusta mucho usar pianos. Así que vamos a agregar un piano. Este a mí me gusta bastante. Podemos usar un mellow upright. Vamos a hacer algo que siempre me gusta hacer, que es sacar Scalar 2 para crear la progresión desde ahí. Vamos a ponerle un poco, un efecto de coro, chorus. Y para finalizar, también le vamos a poner... Esa sería la base armónica con la acapella de Instagram. Ahora vamos a seguir con los drums. Cuando tenemos la batería, sonaría de la siguiente forma. Tengo un kick. Después ponemos un rim shot, que sonaría así. Después agregamos un hi-hat abierto, un open hi-hat. Tengo aquí arriba este que suena así. Y después tengo el otro abajo, que suena así, que es un cymbal. Los dos juntos suenan así. Después de eso, tenemos este primer loop, que es como hi-hats arriba también. Y después tenemos este otro, que también son hi-hats arriba. Y estos dos los tengo con el volumen bastante, mucho más bajo. Y paneados un poquito. Aquí a la izquierda. Entonces ya todos juntos se escucha así. Ahora, a esta batería le vamos a agregar un bajo, con las mismas notas de los acortes. Voy a terminar de hacer este bajo, siguiendo un tutorial. Suena así. El rolling bass que quería hacer, lo dibujé así. Un bajo que dice en massive, y le puse un sidechain compression con shaperbox. Ahora vamos a agregar otro bajo más. Sería solo un respace. Lo vamos a hacer largo. Como originalmente queríamos. Y es solo como un apoyo que va a tener. Estos serían los dos bajos. Ahorita lo que vamos a tratar de hacer son vocal chops. Por ejemplo eso. Prácticamente ya tengo los chops. Se escucharía algo así. Ni recuerdos, ni presaquios. Solo presente, cantando. Ni silencio, ni palabras. Tu voz, solo, solo hablándome. He tenido una semana súper, súper cargada. No he podido seguir trabajando en este video, pero ahora lo termino ya con esto. Vamos a ver lo último. Los efectos que pusimos para las transiciones. Y también vamos a poner la estructura. Y al final, pues, escuchamos toda la canción. Quiero mostrarles que quité lo que tenía acá y lo pasé a esta esquina. No se ve. Pero en el momento que tengamos que usar algún micrófono. I have it right here, baby. Right here. Yeah, yeah, yeah. Y ya cuando no tenemos que usarlo. Lo mandamos a dormir, güey. Si me entiendes. No se ve. No se ve. Los efectos. Bueno, lo primero que pueden escuchar ahí es simplemente ambiente. Grabé el ventilador en el estudio aquí, en el estudio. Y también puse un pack de Cymetics, que suena así. Es como una textura de vinil. Y después tengo esta otra, usando un filtro. Luego, estos dos tipos de efectos son los risers, cuando hacemos el drop. Eso ayuda a enfatizar y a darle más energía a esas partes. Algunos de estos que están automatizados con efectos. Aquí tengo mi tag. Sonaría algo así. Johnny on the beat. Y después tengo estos otros. Esos son los efectos. Empieza esta vocal mía. Ni recuerdos, ni presaquios. Es un poema. Solo presente, cantando. Ahora pongo la información por aquí. Mi silencio, mi palabra. En la pantalla, para que vean de quién es el poema. Solo, solo hablándome. Y esto lo hice porque es una técnica que usa Fred Again. Usa extractos de vocales, de internet o algo. Bueno, yo decidí leer un poema y ponerlo. Y después de eso, el intro sería prácticamente las texturas de los drones, la vocal, los efectos que les mencioné ahorita. Después entra el sintetizador y todo con la vocal cantada. Se escucharía... La vocal entra en el noveno compás junto con los sintetizadores. Esto es lo que pasa cuando tu compu es underpowered. Si quieres dar un demo, tienes que freeze todo para que no te agarre todo el... Este es un buen tip. Si les pasa eso, freeze. Usen el freeze un montón. Clic derecho o freeze. El track completo. Y le ahorran CPU a su compu. Y de esa forma, el playback no les va a sonar con artefacto o cositas. Aquí podemos ir monitoreando también cuánto CPU está utilizando. Ahorita estamos como a un 40%. Entonces, les estaba mostrando que la voz entra con los sintetizadores en el noveno. Encaja muy bien. En el compás 17, entro con el bajo y el kick para ir dando ese feeling de que algo se está acercando. Y al final de esos compases, sucede el build-up y caemos en el drop. Entonces, ahí va toda la automatización prácticamente. Ya entramos con todos los demás instrumentos y ya sonaría algo mucho más completo. Pero eso lo van a poder ver al final del video en el preview. Y al final tenemos un intro también corto con la voz. Y bueno, para no darles mucho más spoilers, los voy a dejar con el preview final de la canción. Gracias por ver el video. No se les olvide darle like, compartir y suscribirte si te gusta este contenido. Si sos creador de contenido, también te recuerdo que tengo una biblioteca completa con beats libre de copyright para que los utilices en tu contenido. Beats de lo-fi, de trap, boom-bap. Y podemos hacer algo personalizado si te interesa también. Muchas gracias. Les dejo el beat. ¡Vamos! Ni recuerdos, ni presagios. Solo presente, cantando. Ni silencio, ni palabras. Tu voz, solo, solo hablándome. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!